¿Qué es lo que dice la people del norte del sur? Hoy estamos con un nuevo video para el canal y tenía un tiempito sin traerles video pero ya estamos aquí de vuelta disculpenme por la inactividad pero bueno ya estamos aquí así que esta vez les traigo un video de la mejor zona para aterrizar en el mapa en la temporada número 9 como saben ya quedan unos 3 días para que se acabe esta temporada y así que vamos a ver que lugar es el más recomendable actualmente para aterrizar yo sé que ya se va a acabar la temporada pero bueno esto también cabe destacar que es a mi gusto es también a mi perspectiva porque puede ser que a ti no te guste este lugar pero básicamente con todo lo que hay en este lugar que te voy a mostrar es uno de los mejores lugares si no el mejor lugar para aterrizar en esta temporada número 9 y bueno antes de empezar este video quiero mandarle las gracias a It's José Lu Baxter porque esta persona si no me equivoco me mandó este banner de la World Cup que estaban regalando Fortnite que podías comprar como regalo para enviárselo a alguno de tus amigos la verdad no me acuerdo si fue él exactamente hermano si estás viendo este video confirmámelo en la cajita de comentarios para yo saber de todas maneras gracias a quien me lo mandó o si fuiste tú muchas gracias a ti y bueno antes de empezar también quiero mostrar esto que sería el teaser de la temporada número 10 el primer teaser que mostraron ayer domingo 28 de julio que como ven dice Fortnite X que la X hace referencia al número 10 en números romanos y vemos también una imagen de polvorín polvoriento esto me da a que pensar que va a regresar esta zona además en la actualización 9.41 también se filtró una imagen de una ubicación antigua que yo se los mostré en ese video por aquí arriba se los voy a dejar pero de igual manera les voy a poner la imagen para que vean lo que se había filtrado en ese momento como ven si son bien OG si son bien old school sabrán que esto es Risky Reels o carretes comprometidos así que esto me da a que pensar que van a volver varias ubicaciones al mapa de Fortnite y probablemente en un segundo teaser veamos otra ubicación que vaya a volver y así sucesivamente así que bueno ya pasemos al video de hoy que sería este que es cuál sería la mejor ubicación así que bueno si son inteligentes ya sabrán por dónde van los tiros y sería esta la casa de John Wick para mí es la mejor ubicación actualmente para aterrizar en la temporada número 9 se encuentra justamente en esa zona del mapa y lo marco al ladito de Oasis Ostentoso y vamos a empezar a comentar por qué esta sería la mejor zona para aterrizar pues como ven aquí tenemos unos paneles solares aquí tenemos un cofre también tenemos lo que sería este pastel de cumpleaños que tiene estos consumibles de pastelitos de cumpleaños que si los comemos nos dan 5 de vida y 5 de escudo es el mejor consumible que hay en el juego lastimosamente no dura siempre dura como 5 o 6 días y solo sale una vez al año por el cumpleaños o aniversario de Fortnite así que bueno ya empezamos a entrar a la casa y vemos que hay un montón de armas por doquier también vemos que hay bastante madera que podríamos ir rompiendo no la rompo porque estoy en patio de juegos y eso no se trata porque nos va a dar mucha más madera de lo que en realidad nos podría dar pero como ven todo está repleto de madera esta zona del medio también tiene dos palmeras que además de que nos dan madera tiran cocos que son consumibles que nos dan escudo y vida así que muy buenos estos cocos y también aquí tenemos más palmeras por fuera de la casa también tenemos más arbustos tenemos más sillas más madera por romper y también alguna que otra arma como ven es una casa bastante grande y así que tenemos muchas armas alrededor escudos tenemos cajas de munición tenemos dos pisos de hecho es de las casas creo que más grandes de fortnite si no es la más grande no sé si me estoy equivocando como ven hay varios cuartos donde podemos encontrar diversas armas cajas de munición puede que también nos salgan escudos hay mucha variedad de armas obviamente en esta casa como ven el techo está un poquito vacío no tiene casi nada aquí entramos a este cuarto que como ven tiene un cofre también podrían aparecer varios cofres donde no aparecieron en este vídeo que yo les estoy mostrando como ven también tenemos aquí el baño con bastante metal para romper o también piedra y como ven vamos a esta parte de la casa que sería el sótano que es la parte más interesante de la casa porque si rompemos esta zona del piso vamos a encontrarnos con tres cofres en el mejor de los casos a veces sale uno o a veces salen dos no siempre salen tres pero casi siempre salen tres como ven también tenemos cajas de munición y tenemos cosas para romper aquí y aumentar nuestros materiales como ven esta casa está repleta de armas cofres loot madera metal y de todo también como les digo tenemos algunos consumibles como sería el pastel de cumpleaños que ese no lo voy a tomar mucho en cuenta porque en algún momento va a desaparecer y también podríamos tomar en cuenta que tenemos unos vehículos cercanos a esta casa que serían los quads o quads ciclismo motocicleta como ustedes le llamen también tenemos una reaparición de cofre también tenemos snowboards o sea tenemos dos tipos de vehículos simplemente nos faltaría un boloncho y además por si fuese poco también tenemos ahí al fondo más vehículos y además una fogata que es súper importante fogata u hoguera como ustedes le llamen así que por esto por todas estas cosas que les he mencionado creo que esta sería la mejor ubicación para aterrizar en la temporada número 9 de todas maneras yo quiero saber tu opinión en los comentarios si tú piensas que hay una mejor ubicación y dime dónde porque si no me vas a dejar con mucha intriga así que simplemente como ven ahí lo estoy marcando en el mapa la mejor ubicación para aterrizar en toda la temporada número 9 ya se acerca la temporada número 10 ya les voy a mostrar una ubicación para la temporada número 10 espero que el mapa cambie parece ser que van a venir nuevas ubicaciones bueno mejor dicho ubicaciones antiguas que van a regresar y se va a poner muy bueno esta temporada número 10 tiene muy buena pinta y mañana les voy a traer un vídeo de las ubicaciones que han ido quitando en el mapa de fortnite como por ejemplo socavón soterrado caserío colesterol pueblo tomate etc porque además todas estas ubicaciones puede ser que vuelvan tal vez no todas pero yo intuyo que unas 3 o 4 como mínimo van a volver y además la van a poder jugar en el vídeo que les voy a traer mañana así que estate pendiente si no estás suscrito suscríbete ya mismo no sé qué estás esperando es un segundito de tu tiempo además por aquí a la derecha te voy a dejar una tarjetita para hacerte más fácil ese trabajo de suscribirte por aquí a la izquierda también te voy a dejar unos videitos para que vayas a verlos y entretenerte un rato también me puedes seguir en Instagram como ves allá arriba como Santiago Gaglione me apoyarías muchísimo eso fue todo deja un comentario y nos vemos en un próximo vídeo chau